Buenas noches, mi nombre es Mabelín, estoy aquí desde el patio de Azocuar donde se presentan unas obras de teatro muy interesantes. Yo soy cristiana, me gusta trabajar con jóvenes, rescatar la juventud, la adolescencia, los niños y esta me ha parecido una parte muy fundamental para todos, aquel niño, aquel joven, aquel adulto también, por qué no, que de una u otra manera han buscado la calle, han buscado en otras partes el asociarse con un mundo extraño y de verdad que este lugar ha sido un acopio, un centro de acopio muy importante para la juventud. Los invito, jóvenes, niños, adolescentes, personas adultas que quieran apoyar el talento que tiene aquí la gente de Azocuar, del teatro de Zapopelele, del profesor John, están cordialmente invitados, mejor dicho, yo quedé enamorada de estos actores, espero que podamos compartir un rato tan agradable como esto con ustedes. Bienvenido, muchas gracias.